¿Por qué la idea es que llega a la mayor cantidad de gente posible? Porque la idea es que llega a la mayor cantidad de gente posible, que la gente se pueda enganchar en distintos momentos, que el material quede disponible permanentemente hasta las personas que no lo pudieron hacer seguir, digamos, en el calendario académico de curso. Entonces, un poco la idea es acercar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, poner una articulación no nos parecía conveniente en este caso, porque además este curso está orientado sobre todo a militantes, a comunicadores, a un montón de gente que no necesariamente tiene siempre los recursos como para pagar una formación privada, que tenga un alto costo. Entonces, bueno, la idea es que, precisamente, hasta el último militar, que no tenga otra posibilidad de pagar el curso, y no tenga ganas de hacer lo puede hacer.